¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Chavos, chavas, no pienso quitarles mucho tiempo a todas las personas que están suscritos a mi canal, que ya son 250, escucharon bien 250, les quiero recomendar unos videos que son de mi autoría, son videos que te sirven bastante, son videos que tienen muy pocas visitas pero que la gente no los ha mirado porque pues simple y sencillamente no les interesa, espero que a ustedes les interese y pues ahí les voy a ir leyendo poco a poquito los títulos y pues los títulos lo dicen básicamente todo, ahí ya con el título sabes de qué se trata, entonces pon atención a lo que te voy a leer en este video y búscalos, si quieres tómate tu tiempo para que pauses el video y anotes el título del video que te estoy recomendando que son míos porque son videos que te sirven pero te sirven porque te sirven, lo tengo comprobado, bien uno de ellos se llama tu futuro económico dirígelo tú mismo a lo mejor ahí hay como un pequeño errorcito, bueno pero así se llama mi video porque así se necesita que le, se necesitó en su momento, así se necesitó que le pusiera entonces dice tu futuro económico dirígelo tú mismo otro, otro, en qué usa mi hijo el celular que le compré, para ti que eres padre de familia o eres madre otro, precio de pescado, está muy interesante, en ese hay un experimento, muy pero muy interesante búscalo y verás que te va a gustar y te va a ser también útil la tarea bien hecha, escuelas y maestros otro, que ve tu hijo en internet ojo para las mamás, para los papás con ese video, uno más tu hijo va a ser un jacal o va a ser una mansión porque bloquea los sueños y el futuro de tu hijo otro, las compras navideñas para la economía otro, ve mi canal ve mi canal otro, los gastos otro, cuida tu bolsillo otro, ahorra dinero otro, ahorrar es una actitud simple y sencillamente ahorrar es una actitud, no hay de otra aunque hay personas que lo califican con unas palabras muy desagradables pues créanme que el mundo ruede de verdad pero es como yo les digo ahorrar pues es simple y sencillamente una actitud, eso es todo te lo recomiendo otra más bien otro el buen fin y los gastos inútiles cuando me refiero al buen fin es el programa ese programa ese programa que se hace en los últimos meses del año que se llama el buen fin son esos otro salud y los servicios médicos otro instan perdón inasistencias en la clase es decir en el salón de clases otro la salud del trabajador recuerden muchachos recuerden muchachas la juventud no es para siempre la juventud se acaba así como se acabó ese niño que eras hace 10 años hace 20 años hace 30 años hace 40 años así también tu juventud también se acaba y vas a llegar a ser un adulto mayor yo creo que ahí en el video te explico exactamente de que se trata esto otro inasistencias en la escuela ya lo ya lo habíamos ya lo habíamos mencionado perdón 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 uno más ¿usas el dinero o el dinero te usa a ti? ojo analícenlo bien ya casi estamos por terminar otro más ¿por qué debes hablar de dinero con tus hijos? ¿por qué debes hablar de dinero con tus hijos? hay personas que no lo hacen y cuando lo hacen solamente ven algunos puntos algunos pues no cosas que no son realmente valiosas o son muy este muy periódicas pero vayamos al meollo del asunto mamás papás jóvenes jovencitos jovencitas otro más ¿por qué es necesario hablar de sexualidad con tus hijos? y el último limpiar con gasolina miren todos y cada uno de los videos que yo les acabo de recomendar que son de mi canal tienen una importancia suficiente tienen una 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 importancia muy grande muy relevante ante la sociedad ¿verdad? y más aquí con nosotros los mexicanos de que tanto nos quejamos de que muy pocas veces nos andamos ayudando entre mexicanos cada uno de estos videos les deja a ustedes una enseñanza los invito a que los vean no a que les den like allá eso es de ustedes ahí ustedes son los que van a decidir a que lo distribuyan por las redes sociales todos tenemos un hermano una hermana un primo una prima que tiene necesidades que está envuelto en situaciones delicadas de deudas de situaciones de que no saben cómo hablarle al niño a la niña de que no saben por qué hablar de sexualidad de internet de dinero y pues lo dejan al ahí se va y se siguen repitiendo una y otra vez pues las mismas problemáticas cotidianas que tenemos todos en esta vida ¿por qué? porque simple y sencillamente queremos omitir es decir no hacer caso de lo que realmente es importante aunque digan que no si lo es la verdad si lo es bueno muchas gracias nos estamos viendo hasta luego espero que les haya gustado esta recomendación y ahí sigan buscando más de mis videos están muy interesantes según yo y no es por echarme flores bueno hasta luego bye bye cuídense ¡Gracias!